Trabajaste mucho con Portales. Mucho. Contame cómo fueron esos años, cómo fue esa experiencia. Y mirá, más allá de que trabajamos juntos mucho y todos, éramos amigos de Javier. Lo queríamos mucho. En los últimos días salió a hablar el hijo Javier para contar que al padre como que le fueron sacando lo que tenían sus exmujeres y él tampoco recibió un peso, que ganó mucha plata y lo único que recibió también fue deudas. Mirá, mi amor, los seres humanos tenemos idas y vueltas y nos pasan cosas. Yo la última pareja de él no la conocí. Sí conocí a Delia. ¿A su mujer? A Delia, sí. Con ella nos llevábamos muy bien, porque ya te digo, nos juntábamos muchas veces. Él tenía una quinta a la reja y nosotros teníamos donde vive mi hijo mayor hoy, en Merlo, o sea que estábamos ahí al toque, nos juntábamos mucho. Y lo que yo vi es que se deterioró mucho en los últimos años. Cuando estuve internado yo fui a verlo, que estaba Javiercito. Estaba mal. Después cuando estaba internado yo fui a verlo y ya te digo, estaba muy, muy deteriorado. ¿Siempre acompañado por su hijo? ¿Siempre por Javiercito? En el hospital yo lo vi. Cuando estaba internado, al final, que estaba muy aprobado, yo lo vi a Javi. Lo vi varias veces. A mí lo que más me dolió es ver cómo se consumía. Es difícil hablar de todo eso, son temas muy delicados, porque bueno, se van, son referentes muy importantes. Yo lo que te puedo hablar de Portales, tuve el placer de trabajar con él, talentoso, un gran director también, un excelente compañero. Hicimos televisión, cine, revistas juntos hicimos también. Y bueno, a Javi lo conozco de chico, que venía con su papá al canal. Y sí, el último tiempo de Javier fue duro. Yo recuerdo una de las veces que nos encontramos en Telefe, hace muchísimos años, que él no estaba bien de salud y quería ir a Cuba a operarse. Y bueno, estaba con ese problema para poder caminar bien. Y después la última vez que lo vi fue en el Regio, cuando hizo su última obra, que la dirigió. Y ya lo vi en silla de ruedas, que no estaba muy bien. Se comentaba algo así. Y si vamos a historia, muchos terminaron de esa manera. Maneras difíciles y dolorosas, ¿no? Al final del camino, cuando ya estás grande, cuando necesitas que te cuiden. Y alguno que, o algunas personas que pueden llegar a aprovecharse de esa situación. Así que lo entiendo, a Javi. Él cuando hablaba con vos, te expresaba preocupación por el destino de su dinero, lo que le había quedado. Mirá, yo lo vi hasta el último tiempo, él falleció en el mismo lugar donde mi padre, en una clínica privada, ¿no? Que lo llevó ahí la Asociación Argentina de Actores, porque no tenía dónde parar, a dónde ir. Estaba en un hospital público. Y lo rescató la Asociación Argentina de Actores y lo llevó a esta clínica privada muy buena. Bueno, y ahí falleció también él, después de mi padre. Y lo visité en su habitación y todo. Y bueno, pudimos hablar y estuvimos hablando un rato largo. ¿Y qué pasó? Le pregunté dentro de la lucidez que tenía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de pronto Actores te rescató, te trajo acá, que estás muy bien? Estoy muy bien y muy agradecido, me decía. Muy bien y muy agradecido. Pero, Javier, estabas en un hospital público. Le dije. Estabas en un hospital público. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué te dijo? No sé, me dijo. No sé, no sé, no sé.